Ayer el Consejo Deliberante aprobó en primera lectura de manera unánime el presupuesto municipal y fijó fecha para la audiencia pública. Y hoy, en algo que ha sido innovador, el Poder Ejecutivo, encabezado por el Intendente Carlos Linares, presentó el presupuesto 2019 en el Centro Cultural. Lo que tiene el presupuesto es, primero, que no es común. Me parece que es la primera vez en la ciudad que sucede que un presupuesto haya sido votado por unanimidad. Eso es muy bueno. Es un presupuesto abierto, es un presupuesto equilibrado, donde marcamos muy bien a dónde manejamos los recursos públicos, de la manera que los manejamos. Es la primera vez que un municipio está terminando con su pedálogo fiscal. Estamos orgullosos de estos logros. Sabemos que nos falta muchísimo, sabemos, lo tenemos muy claro. Pero a su vez, tenemos que seguir trabajando. De esta forma hemos podido sobrepasar una crisis enorme, que todavía tenemos muchos damnificados que curar, muchos barrios que arreglar. Pero en esta soledad que hemos podido afrontarla, seguramente me parece que hoy es un día muy importante para todos. Así que, nada, vamos a seguir manejando los números con mucho cuidado. El vaivén del petróleo, de la regalía, de los ingresos, hay que manejarlo, hay que manejarlo con mucho cuidado. Por eso le agradezco infinitamente a Germán y a su equipo de trabajo enorme, trabajo que hacen. Y a toda la secretaría que cuando tuvieron que ajustarse, se ajustaron, sin perder siempre muy claro el objetivo. No hemos resignado un solo proyecto en deporte, en salud, en educación, en obra pública. O sea, hemos hecho mucho hincapié en todos los sectores. Así que, nada, hoy es un día. No es común tampoco poder tener la tranquilidad de abrirla al público y mostrarlo. Cuando hace muy pocos días, el presupuesto nacional, esto daba un congreso vallado con más de 2.000 policías. Ahí está la diferencia ideológica y de manejo de los fondos públicos y de cómo se le habla a la gente. Ahí está la diferencia.